Volvemos a lo mismo A la misma miente Volvemos a lo mismo A la misma mierda Esta relación se ha vuelto una jodienda Eres porfiona Siempre discutiendo No sabes tratar una estrella que va subiendo No me sabes amar porque soy bipolar Que las flores que te regalo son las de fumar Si voy contigo el amor te quiere amanecer Tú eres muy indecisa y eso me da estrés Yo no pienso vivir toda la vida así Vamos pa' Nueva York, las ángeles por ahí Fumando hielo, caminando en Central Park Gastando las cheques de distro aquí Volvemos a lo mismo A la misma mierda Esta relación se ha vuelto una jodienda Eres porfiona Siempre discutiendo No sabes tratar una estrella que va subiendo No sabes tratar una estrella que va subiendo Cuando te conocí te dije quiero ser Quiero que manejes mi carrera Y que no se me peguen todas esas culpas Hacemos conciertos en la bañera Pero tú quieres todas esas peleas mañaneras Volvemos a lo mismo A la misma mierda Esta relación se ha vuelto una jodienda Eres porfiona Siempre discutiendo No sabes tratar una estrella que va subiendo Volvemos a lo mismo A la misma mierda Esta relación se ha vuelto una jodienda Eres porfiona Siempre discutiendo No sabes tratar una estrella que va subiendo No te conocí te dije quiero ser Como la estrella que voy a subiendo Como cojo y vela Que el estudio iba a ser mi escuela Ya no hay Ya te la llave Volvemos a lo mismo A la misma mierda Volvemos a lo mismo A la misma mierda Volvemos a lo mismo Gracias.